Una muestra de la infantería cubana abrió la revista militar de este histórico 16 de abril. Los medios de combate sobre ruedas continuaron el desfile. Allí estuvieron los medios de las tropas especiales, de la infantería, de la defensa antiaérea y de la marina de guerra revolucionaria. Y aunque otros contextos históricos se los recibieron hace años, estos medios se presentan hoy ante Cuba y el mundo, modernizados por la industria nacional. Con el halo de la victoria estuvieron también los lanzacohetes BM-21, más conocidos como catiuscas, decisivas en Angola y aún erguidas para enfrentar cualquier ataque enemigo. Y para cerrar la revista militar, a más de 700 kilómetros por hora, volaron los aviones supersónicos MiG-21 y MiG-23, una representación de la Fuerza Aérea Cubana. Y así los jóvenes iniciaron el gran desfile popular. Una generación que acudió a la plaza de tantos símbolos y significados, sobre todo para demostrarle al mundo su fe y participación en la construcción del futuro. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, doctores, campesinos, estudiantes, profesores, albañiles. Todos unidos para rendir tributo a quienes trascendieron en la historia, a quienes nunca conocieron a sus hijos y a quienes son la inspiración de un país. Un desfile popular que corrobora la confianza del pueblo en su futuro y su decisión de transformarlo y guiarlo en la actualización del modelo socialista de Cuba. Indira Román, sistema informativo de la televisión urbana. Nosotros los jóvenes, como bien dice nuestro comandante, somos los pinos nuevos. Somos los encargados de que esta revolución salga adelante. Yo soy instructora de arte y aquí estoy dando mi apoyo a la revolución y todo lo que haga falta. La revolución está bien apoyada, tanto por los que somos más viejos y por la juventud que está renaciendo. El desfile fue algo importante ya que con esto podíamos expresar todos los sentidos por todas las personas que lucharon por liberar a nuestro país. Fui acompañando a mi niña, soy el padre de Daili, y bueno, fui a reafirmar un momento más la presencia de la juventud, de los adolescentes. La juventud grandísima, termina que verdad. Ha sido un desfile magnífico, apoyando el 50 aniversario de Playa Girón y que la juventud va a echar para adelante y siempre va a estar al frente, dando lo mejor de sí y apoyando a Fidel y a Raúl en sentido general. La juventud cubana está comprometida con el hecho de seguir progresando, de seguir apoyando la revolución. Yo pienso en una muestra inmensa de cuán agradecida está la juventud, de sus antecesores, de cómo lucharon, cómo vencieron en Playa Girón. Y ahora eso se refleja aquí, viendo a las personas que salen al desfile, para junto a Fidel y a Raúl, apoyar y luchar de ahora en adelante más unidos y más solidarios. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los pobladores del Vuelta Bajero municipio de Guane, en acto de reafirmación revolucionaria, celebraron el 50 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución y la contundente victoria de Playa Girón. A medio siglo de declarado el carácter socialista de la revolución cubana y al Día del Miliciano, los estudiantes y trabajadores guaneros están presentes junto a Fidel y Raúl. Porque nosotros somos el futuro de esta revolución y si nosotros no seguimos adelante, de nada será de esto, porque nosotros somos el relevo, porque nosotros somos las armas de esta revolución. Nosotros somos la esperanza de este país y si no tenemos ese leado histórico que ya ha llevado nuestra revolución desde los primeros momentos, creo que la revolución sería abajo y por eso tenemos que seguir fuertes y más seguros hacia adelante y siempre con un sí adelante y confiando siempre en nuestra revolución, en lo que podemos hacer por ella. Nuestra juventud es una satisfacción enorme que hayan dedicado esta actividad por el saludo al 50 aniversario de las acciones de Girón a la juventud, ya que como bien dijo el general de Jesús, la juventud nunca le ha fallado la revolución, la juventud siempre hemos estado en la primera línea de combate. A nuestra juventud es un reto, no nos tocó luchar en Girón, no nos tocó aceptar el moncada, no nos tocó subir a la sierra, pero bueno, nos toca continuar la obra que tanta sangre ha costado, nos toca seguir combatiendo por no bajar la bandera del socialismo y mientras existe un joven vamos a seguir luchando y vamos a seguir apoyando la revolución en todo lo que haga falta. Mi compromiso como joven es llevar a cabo las ideas de Fidel y no fallar a esta revolución, que es lo más importante y así seguirle ejemplo a mis hijos. Como hace 50 años, en las arenas de Playa Girón, nuestro pueblo unido continuará victorioso para conquistar el futuro. Alain Alonso Graberán, Telenoticias. Una isla miliciana se levantó en la plaza del himno de Bayamo. Los granmenses abrazaron el patriotismo una vez más. Ideales alimentados por la historia y forjados en el mismo escenario que vieran a ser el canto de todos los cubanos. La conmemoración de la epopeya de Girón atrajo a generaciones distintas por la época, pero iguales en el pensamiento. Combatientes y jóvenes celebraron la proclamación del carácter socialista de la revolución. Aquellos días heroicos demostraron la vocación antiimperialista del pueblo de la isla. Lo reafirmaron en sus palabras quienes combatieron en Girón y quienes combaten hoy desde las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Un acercamiento a las acciones combativas de Playa Girón, contadas por sus protagonistas, fueron los intercambios realizados durante esta jornada en diversos sitios de la geografía tunera. Las jóvenes generaciones confirmaron la decisión de preservar las conquistas de nuestro sistema social y la disposición de seguir construyendo el socialismo que ellos defendieron ante la invasión mercenaria en abril de 1961. Los combatientes tuneros en Playa Girón reseñaron con modestia en cada encuentro su participación en aquellas acciones y comprobaron con júbilo cómo desde las trincheras del trabajo creador, el movimiento obrero continuó materializando sus sueños. La federada, el militar, el obrero y otros tantos protagonistas de la construcción del socialismo en Ciego de Ávila recordaron la victoria del pueblo cubano que hace 50 años dio a conocer al mundo su deseo irrevocable de mantener la soberanía a cualquier precio. La plaza Camilo Cienfuegos acogió los versos, canciones y la palabra encendida de la juventud resuelta a continuar el sendero que otros labraron. También participaron combatientes de la gesta heroica quienes recordaron aquellos días de 1961. Los espirituales caídos en la defensa de la patria trazaron con su sangre y sacrificio el camino socialista de la victoria. Durante la actividad se ascendió a los milicianos destacados en la gesta. Estuvieron presentes las palabras de fidelidad de las veteranas y nuevas generaciones de patriotas y el escenario estuvo caracterizado por recordación, tributo y compromiso en el futuro del socialismo en Cuba. Santo Espíritus, la tierra de mambices como Serafín, de rebeldes como Faustino y de héroes como Camilo comienza a escribir esta página en el nuevo libro de los próximos 50 años de revolución, socialismo y libertad. La federada, el militar, el obrero y otros tantos protagonistas de la construcción del socialismo en Ciego de Ávila recordaron la victoria del pueblo cubano que hace 50 años dio a conocer al mundo su deseo irrevocable de mantener la soberanía a cualquier precio. La plaza Camilo Cienfuegos acogió los versos, canciones y la palabra encendida de la juventud resuelta a continuar el sendero que otros labraron. También participaron combatientes de la gesta heroica quienes recordaron aquellos días de 1961. Nos levantaron a las 4 de la mañana y ahí empezaron a enseñarnos el mortero 82 y la bazooka americana que todavía no se había podido dar en las clases y ahí partimos. En Playa Girón, el imperialismo pensó que el pueblo lo secundaría, pero a su llegada solo encontró el grito de patria o muerte que aún luego de medio siglo sigue intacto. En Ciego de Ávila, Mavis y Barra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.